Algunas actividades presenciales cuando el campus universitario se está cayendo a pedazos, producto de la falta de presupuesto, producto de la desidia. Aquí han venido autoridades, el exministro César Trompi, el exgobernador Marcos Torres, y aquí no hicieron nada. Nosotros como trabajadores hemos mantenido cierta presencia cuidando los sitios de trabajo, pero es imposible trabajar cuando nos den cuatro años de dotación de vestuario. Las prestaciones sociales se las robaron. Ahora quieren sacar un instructivo para pagar las prestaciones sociales a los jubilados como que es un cotillón. Y respetando los cálculos, respetando los monumentos y respetando la antigüedad del personal. ¿Qué piensan hacer? Acciones de lucha a partir de este momento, tomar las calles, hacernos sentir ruedas de prensa y mantenernos en una protesta activa, porque nosotros, y se lo decimos a Tibisay Lucena, usted estaba malacostumbrada cuando era presidente del CNE en una frase que se hizo célebre, que lo resultaron irreversibles. Pero nosotros le vamos a demostrar a nuestro militario que esa decisión que usted tomó se va a revertir con la acción de calle y la presión de los trabajadores. No vamos a permitir que nos viole nuestro derecho y no solamente el trabajador, de su núcleo familiar.